Bienvenidos a un viaje fascinante donde la creatividad se encuentra con el inconsciente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgen las ideas brillantes? Desde la antigua Grecia hasta el siglo XXI, grandes mentes han revelado el poder del inconsciente en su creatividad. Acompáñanos en esta aventura. Imagina esto, Arquímedes, un físico y matemático griego, sumergido en un baño, cuando de repente, eureka! La intuición le llega como un rayo. Comprendió que podía medir la densidad de los objetos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un momento, eureka? Pasemos a Elias Howe, quien soñó con una máquina de coser. En su sueño, visualizó una aguja con un ojo en la punta. Al despertar, su intuición lo llevó a crear la máquina que cambiaría la industria textil. Auguste Kekulé soñó con una serpiente que se mordía la cola, lo que le llevó a formular la estructura del benceno. Un simple sueño, un gran descubrimiento. Charles Goodyear, tras años de fracasos, tuvo una revelación en un momento de desesperación. La vulcanización del caucho, un proceso que revolucionaría la industria, llegó a su mente de forma repentina. Alexander Fleming, un científico que dejó su cultivo de bacterias sin supervisión. Cuando regresó, vio que un hongo había matado a las bacterias. Una serendipia que llevó al descubrimiento de la penicilina. Henry Poincaré tuvo un momento de claridad mientras viajaba en tren, donde, de manera casi mágica, comprendió las funciones que llevarían su trabajo a nuevas alturas. Y cómo olvidar a Paul McCartney, quien soñó con la melodía de «Yesterday». Al despertar, rápidamente tomó su guitarra y la plasmó en la historia de la música. El inconsciente es un vasto océano de creatividad esperando ser explorado. Te invitamos a reflexionar, ¿has tenido un momento de creatividad inesperada o una solución a un problema mientras soñabas? Cuéntanos tu historia en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like. Juntos, descubramos más sobre el poder de nuestra mente. Hasta la próxima.